Bueno, la hinchada, realmente hay personas de verdad, ingenuos, que están con nosotros, la buena y la mala. Saben que lo que estamos pasando no es fácil, saben que lo que viene afuera no es fácil. Nosotros que quedamos del año pasado, tenemos cinco meses de no comprar un sueldo, pero tenemos corazón, tenemos ganas y amamos de toda profesión. La opinión de la hinchada de Always Ready, ¿qué me parece? Bueno, pensé que no deberían hacer eso, ¿no? Pensé que deberían saber perder, hasta porque fue un partido muy bueno, tanto de las dos partes, no hubo entradas desleales, nada de eso, pensé que es lamentable lo que hicieron. Marco, estuviste bien en la marca, estuviste en juego, bueno, ¿estuviste como primero de partida? Bueno, la verdad que la segunda parte jugué en mi puesto, ¿no? Donde me siento más cómodo, como extremo, obviamente nosotros tenemos carencia de un camisa 9, sabemos de eso y tenemos todos que laburar, preguntarnos uno a lo otro y jugar con el puesto a veces para lograr las cosas. ¿Qué triunfo ha venido aquí por acá en esa posición? Yo pienso que el primer triunfo y lo mejor triunfo posible para ganar confianza, ¿no? Obviamente venimos de una racha muy mala, pero lastimosamente nos gustaría decir que lo que pasa afuera no nos afecta, nos afecta mucho y ese grupo ha sufrido mucho, ha pasado con muchas cosas, nos demostramos que tenemos corazón y amamos nuestra profesión. Anímicamente les cae bien este resultado, ¿no? Claro, claro, anímicamente nos cae bien, esperamos que la Junta Directiva cumpla con nosotros ahora, ¿no?